Fuerte el aplauso para el Ministerio de Valientes de David Hermanos, pongámonos de pie con la palabra del Señor una vez más, nuestra hermana Pati de Rivera Que el Señor nos bendiga a todos hermanos Voy a pedir que busquemos en nuestra Biblia Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 en adelante Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 en adelante El tema de esta tarde es, mejor los de afuera creen Mejor los de afuera creen Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 en adelante ¿Lo tenemos todos hermanos? Lo leeremos del 6 al 11 Dice así la palabra del Señor Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Si no por cuanto Jehová os amó Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa Y os ha rescatado de servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto 9 Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios, Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Y que da el pago en persona al que le aborrece Destruyéndolo Y no se demora con el que le odia En persona Él le dará el pago Guarda por tanto los mandamientos Estatutos y decretos Que yo te mando hoy Que cumplas Inclinemos nuestro rostro Vamos a orar Padre Celestial a esta hora te agradecemos y te damos las gracias Por permitirnos estar el último domingo del 2015 Aquí reunidos Celebrando un año más En victoria Con nuestros hijos Con nuestros servidores Con la feligresía en general En todas nuestras iglesias Gracias Cristo porque nos diste Un día más de vida Y porque hasta aquí has estado con nosotros Ayúdanos pues a ser buenos hijos Ayúdanos pues a encarrilarnos Dentro de tus caminos Ayúdanos pues a enderezar nuestros pasos Para ser cristianos merecedores De tanta bondad que tú nos has dado Y es que estás por darnos Bendice a cada uno de los que nos escucha de la iglesia al aire Danos sanidad a nuestro corazón y a nuestro cuerpo Pero sobre todo Danos sabiduría para poder poner en práctica tu palabra Pues es en el nombre de Jesús que te damos las gracias Y te pedimos todo esto Amén y Amén Pueden sentarse hermanos Me visitaba una hermana De la iglesia De la Dios del mundo Creo que así sería De la luz del mundo es la palabra Muy humilde ella Y muy desesperada al mismo tiempo Y me decía hermana Yo cuando yo me casé Imagínese que mis padres Arreglaron ese matrimonio Yo tenía escasos 17 años Y mi esposo era una persona Muy trabajadora del campo Pero también servidora de la iglesia Y resultó Que nos casamos ¿Qué? 19, 20 años Él era muy celoso No me permitía arreglarme Pero siempre fue paciente conmigo Decía Y me ayudó Me costó tener hijos Como usted no tiene una idea Hasta que yo le pedí al Señor Como lo hizo Ana en primera de Samuel Y Dios me dio ese don Y logramos tener nuestro único hijo Ajá hermana Y me viene a contarte que su hijo es pastor Bueno me dice ella Se está por convertir en pastor Pero eso no es lo que le vengo a contar Porque mi hijo cuando él nació Yo se lo dediqué a Dios Y como dice Y ella menciona el pasaje En Deuteronomio capítulo 7 Versículo 6 Dice que nosotros somos un pueblo especial Y yo comencé a encaminarlo Como que fuera un pastor Con mi callado Dice a mi hijo Él nunca tuvo zapatos tenis Imagínese usted Porque siempre le compraba zapatos de domingo Porque yo le dije al Señor Si me das este hijo Yo lo voy a dedicar al ministerio Y en efecto así fue Y mi hijo fue creciendo Pero resulta que cuando ya llegó a la adolescencia Estando él en su centro escolar Comenzó a relacionarse Con jóvenes que no debía Y él No faltaba a la iglesia Él era un joven Muy bien vestido Ah las muchachas Y era como lo codiciaban Porque siempre le veían su cabello Bien recortado Y yo le compraba corbatas Y yo le compraba un saco A veces aunque sea usadito Pero yo se lo compraba Y se lo planchaba Pero cual fue mi sorpresa Que un día Mi hijo no llegó a dormir Y yo me postré Y comencé a orar Y le comencé a pedir al Señor Que me ayudara a encontrar a mi hijo Mi esposo muy fuerte Me detuvo y me dijo Hija No lo vayas a buscar Porque donde vivimos es peligroso Hay toque de queda Te pueden matar Pero yo con aquel amor de madre Lloraba Hermana Patty Pasaron tres meses Siete días Y de repente Viendo un canal de televisión Vi que sacaron en audiencia A unos muchachos Y cuando yo vine a ver Uno de ellos era mi hijo Cuando yo lo vi Pegué el grito Y dije Señor No puede ser Si ese es mi hijo Al que yo dediqué Ni que lo había dedicado Te lo pedí Ese es mi hijo Señor Y que está haciendo Mi hijo ahí Y como toda madre cristiana Verdad Yo creo que lo han confundido E inmediatamente Yo le hablé a mi pastor Y mi pastor llegó Y le impuso manos A la televisión Diciéndole Ojalá que en el nombre de Jesús El muchacho que salió En esa noticia No sea el hijo De la hermana fulana Y yo me desmayé Porque yo Yo sentía morirme Pero tenía la fe Que a mi hijo Lo habían confundido Y el siguiente día Comencé a tocar puertas ¿Y cuáles puertas Tocó hermana? Ah no Yo me fui a todas Las penitenciarías Antes así se les llamaba Las cárceles Penitenciarías Del país Hasta que fui a dar A donde estaba mi hijo Pero ese día Hermana Me sentía a morir ¿Y por qué? No lo pude ver ¿Y por qué no lo vio? Porque no era el día Para la visita Son me dieron la información Y me tuve que esperar Diez amargos días Para poderle ver Y yo oraba ¿Y qué oraba hermana? Que se lo liberaran No Que ese No era Que no fuera mi hijo Que Dios Hubiera permitido Que me lo confundieran Por otro Pero que no fuera el mío Y pasaron los diez días Más amargos Hasta que yo llegué Y me dijeron Si usted es la mamá De fulano de tal Si Aunque ese no es mi hijo Le decía yo Bueno Aquí yo no sé De quién es quién Pero yo lo voy a pasar A la hora de la visita Y en efecto hermana Nos pasaron a una banca De cemento Y cuando fue saliendo Yo me caí Y me hinqué Y yo le dije Hijo ¿Qué te pasó? ¿Por qué nos has hecho esto? Si tú eres escogido De Dios Como dice Deuteronomio Capítulo 7 Tú eras aquel Samuel Que yo pedí En primera de Samuel Capítulo 1, 2 y 3 Aquel Samuel Que yo dediqué Al servicio de Dios Y mi hijo Se me quedó Viendo muy frío Y no me decía nada Entonces hermana Se me quitó Lo espiritual Me dice ella Y le dije ¿Y por qué no me decís nada? ¿Qué explicación tenés para mí? ¿Y qué le voy a decir yo A tu papá? Y aquel joven Muy callado Comenzó a llorar Y dice la hermana Y dice la hermana Que lloraba Y lloraba Como un joven Rara vez lo hace Enfrente de su madre Y le dice Mamá Perdóneme Perdóneme mamá Por haber sido Tan mal hijo Pero dele gracias A Dios Pero dele gracias a Dios Mamá Y esa mujer Se incorporó Y le dijo ¿Y cómo le voy a dar Gracias a Dios? Si mi único hijo Está preso Y yo le pedí Que estuviera equivocado Pero ya vi que no Mamá Perdóneme Pero dele gracias A Dios Porque estoy aquí Y se volteó Y le dijo ¿Y qué? ¿Por qué querés Que le dé gracias A Dios? Porque mamá Yo todo el tiempo Que viví en tu casa Bajo tu cuidado Visité la iglesia Como tú me lo ordenaste Leí la Biblia Regañadientes Asistí a los cultos A muchas veces A la fuerza Pero yo no había Recibido a Cristo En mi corazón Y la primera noche Que me metieron En esa celda Donde a mí me toca Hubo un hombre Que me quiso violar Al verme yo Desesperado Yo clamé Al Señor Y le dije Señor No permitas Que esto me pase Señor Ten piedad de mí Esto es humillante Para un hombre Señor Sálvame Yo conozco de ti Pero simple y sencillamente Huí de ti No quise escuchar tu voz Mire se me pone La piel eriza Y de repente Un hombre Que estaba dentro De la misma celda Le dijo Por las palabras Que estás diciendo Quiere decir Que tú Eres cristiano Inmediatamente Se le revolvió A él La cabeza Y le dijo Si Yo soy cristiano Y entonces Le dijo Aquel sabio Hombre Que estás Haciendo aquí Que estás Haciendo aquí Aquí Tienes una De dos Le dice el hombre O que Este te haga Pedazos Y como dicen Los vulgares Allá afuera Te coma O que rindas Tu alma A Cristo Y profeses En quien Has creído Y te recuerdes Porque deduzco Le dijo El hombre Que tu madre Tiene mucho Que ver En tu cristianismo Es hora Que le pidas A Cristo Que entre En tu corazón Y aquel hombre Lloraba Ante su madre Y lloraba Y le dijo Mamá Gracias Y se lo va a dar Déselo al Señor ¿Por qué? Porque son nuestras Oraciones Y le dijo Mamá Dale gracias A Dios No porque Estoy con vida No porque Me violaron O no me violaron No te lo puedo decir Mamá Porque es humillante Pero dale Gracias a Dios Porque un día Con tu cabeza Tapada A chileo Limpio Me obligabas A ir a la iglesia A chileo Limpio Me decías Aprendas El versículo Hijo Que algún día A usted Le va a servir Mamá Le dice Ese muchacho Imagínese Cómo es la vida Tanto Que me hablaron De Dios Y mejor Un inconverso Me ganó A Cristo Cuando yo No quise Escuchar Ni escuela Bíblica Ni quise Escuchar El sermón De domingo Ni la radio Ni la televisión Me encantó El drama De bíblica Porque el alma De nuestros hijos Está siendo apostada Minuto A minuto Segundo A segundo Hora Tras hora Día Tras día Porque Satanás Está detrás De aquellos Que han conocido La palabra De Dios Pero está Más detrás De aquellos Que habiendo Oído Aún no han Recibido A Cristo En su corazón Aquella mujer Dice Hijo Y ahora Que me espera Madre Solo orar Porque le dice Es que eres Culpable De lo que te acusan Si madre Soy culpable De lo que me acusan Yo maté A mi compañero Porque era parte De una iniciación Que yo tenía Que hacer Y por andar En los malos pasos Yo reconozco Que lo maté Esa mujer Siguió llorando Y le decía Madrecita Ya no llore Ya no llore Madrecita Sino que dele Gracias a Dios Porque Dios Utilizó A usted Y a un inconverso Para que yo Enderezara Mis caminos Yo no sé Que tan torcidos Pueden estar Tus caminos Créame Que los míos Si los conozco Hace una hora Dos horas Yo sentía Tal vez A morirme No por lo que Me habían hecho Sino por las actitudes Que mucha mente Como cristianos Tomamos Y esas actitudes Muchas veces Condenan A los que nos rodean Al infierno Condenan A los que nos rodean Aunque no se acerquen A Cristo Muchas veces Nuestras actitudes Estando dentro De la iglesia Evita que muchas Almas Se conviertan A Cristo Busque conmigo Y no voy a hablar De la ballena Pero si de unas personas En Jonás Capítulo 1 En donde vemos Un ejemplo No de Jonás Porque ya lo hemos leído Las chiquiclases Ya la hemos aprendido Lo hemos cantado Lo hemos visto Pero me llama la atención Un párrafo Que leyendo esta semana Yo dije Señor Háblame Aquí hay algo encerrado Que puede servirnos A todos Y dice la palabra Del Señor Ya todos conocemos La historia Pero en Jonás Capítulo 1 Versículo 4 Ya Dios le había Mandado A Jonás Que se fuera a Nínive Muchos dicen Es que él no hizo caso Muchos dicen Es que él huyó Pero la verdad ¿Usted sabe por qué Huyó? ¿Sabe usted realmente Por qué Jonás Huyó? Ah es que no le quería Hacer caso a Dios Si No le quiso hacer caso a Dios Pero la razón ¿Por qué huyó? Porque Nínive Era la capital De Asiria Y los asirios Como hoy en día Hay otros países Igual en el Lejano Oriente Eran conocidos Por los carniceros Que eran A la hora De torturar A las personas Que pregonaban Religiones Que no fueran La idolatría De ellos Entonces muchos dicen Este Jonás Perdóneme Aquí estamos en El Salvador Y en confianza Era bien pasmado ¿Por qué? Huyó Y no le quiso Hacer caso a Dios Todo el mundo Piensa que le decía Ay no señor Yo no voy a ir Porque hay que vaya otro No Jonás Tuvo Miedo De la misión Que Dios Le había mandado Sus Muchos De sus contemporáneos Habían muerto Tratando de llevar El Evangelio A esas ciudades Pero me llama la atención En el versículo 4 Que dice Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Él ya había apagado Su pasaje en el 3 Ya había entrado Y ya ha ido No esto no es conmigo Esto no es conmigo Y al decir Esto no es conmigo Señor El Señor Levanta Una gran tempestad Viene el 2016 Dios te está llamando A los que no han creído A recibir a Cristo A los que no están casados A casarse Ni un amén hermanos Ni uno Porque aún dentro de nuestras iglesias Hemos hecho del matrimonio Un tabú Y nos burlamos Cuando dicen Va a contraer matrimonio Ay este ya se arruinó Fíjense que nosotros Tenemos que convivir Dieciséis años Y nunca nos hemos casado Y que esté esperando Y por qué se agarra Esta hermana tan santulona No, no crean No soy tan santulona Y por qué tanta fregadera Con el matrimonio Porque Dios Va a utilizar A su único hijo A que venga A contraer matrimonio Con la iglesia Cuando él venga Eso quiere decir Que el matrimonio Si funciona Dentro de la voluntad De Dios Si no Él no hubiera Utilizado Ese ejemplo Ni a su hijo Como novio Para casarnos A nosotros Con la iglesia Porque hay una gran tempestad Porque no nos hemos casado Fíjense que yo fui A un abogado Y yo le comenté Que no nos habíamos casado ¿Y qué le dijo? Que ese era Un importante papel Que nosotros Ya estamos unidos Desde hace 42 años Puede ser Un importante papel Pero es más importante La bendición De mi Cristo Sobre mi hogar Si queremos Enderezar los pasos Gloria a Dios Por eso es que Muchas veces Dios Levanta Tempestades Muchas veces Señorita Tú estás a punto De entrar Así como Jonás No huyendo En medio De la tempestad Tú conoces A Dios Pero esos Manoseos No paran Tú conoces A Dios Pero esos Manoseos No paran La pregunta Del millón Es esa relación Para la gloria Y honra De Dios No No lo es Ay pero estamos En la iglesia Pero se te está Levantando Una gran Tempestad Porque habiendo Habiendo conocido Y habiendo Escuchado De la palabra De Dios Habiendo leído Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 6 Salón Que somos Pueblo escogido Queremos Insistir En comportarnos Como otro Pueblo Que no es El de Dios Y muchas veces Por eso es que Vienen Las tempestades Aún dentro De nuestro Matrimonio Si tú Estás Separado Separada No estás Soltero No si nos Casamos Delante Del Señor No tomes Roles Que no Nos Corresponden Porque entonces Viene el problema Y comienza En el versículo 4 Y dice Jehová No es que fue Una casualidad Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tempestad Tan grande Que se pensó Que se partiría La nave Y los marineros Tuvieron miedo Como lo tuvo Jonás De hacer Lo que Dios Le había pedido Vamos El otro El otro 31 de diciembre A la Santa Cena Y se me acerca Una niña Un día Un día De estos Y me dice Hermana Pati Yo me quiero Bautizar Ya tenía Sus 15 años Hija Le digo yo Y por qué No te bautizas Es que no traje Ropa No importa Ahí te prestan Un tu camisón Bien bonito Te pone Tocamos fotos Te ponemos Música Te enseñamos A bautizarte Te damos Un diploma Es que mi papá Dice Que en esta iglesia No me puedo Bautizar Y por qué No Porque el pastor Que bautiza No se moja ¿Cómo? Oícas a mal guapa Te ponés Salvavida Pero vos Juntito Oís Porque el padre Viene de una Religiosidad En donde cree Que al bautizar A la niña Al niño Tiene que meterse Todo Con todo El niño No sé Que el que está Bautizando No es el bautizado Es el bautizador Y nuestro pastor Dios no nos lo explicó Tan claro Es una profesión De fe Para mostrar Que hemos sido Lavados Con la sangre De Cristo Dios nos manda Ser bautizados También Gloria a Dios Dios nos está Dando señales Que tenemos Que enderecer No es enderezar Nuestros pasos Otro paso Que hay enderezar ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no sirves? Ay es que no tengo tiempo Y tu tempestad Sube Y baja Y sube Y baja Y sube Y baja Otro Otro muy común ¿Y por qué no sirves en la iglesia? Estamos por comenzar Los invitamos al culto del próximo viernes Que es el culto de servidores En donde nuestra organización Quiere despegar con broche de oro Pero faltas tú Es que fíjese Que ahí tengo colgada Mi camisa Desde hace como Bueno yo creo que la talla Ya no me queda Es que fíjese Que yo usaba Corbata azul Pero como en las navidades La han cambiado a roja Otros días a verde No pongas pretextos Jonás tuvo miedo Y huyó de su misión No pongas pretextos Me decía mi hija Mamá Apurate Yo le decía el día 24 Por favor apúrense A mí me agarra Perdóneme la buena expresión salvadoreña De mi diccionario Folclórico de San Salvador A mí me agarra la chocolía Cuando ya es hora de venir al culto Porque unos deciden venir Cabal un minuto antes Y apurate Ay mamá Me dice uno de mis hijos Vos que siempre andas a la carrera Si de todos modos Es un servicio para Dios Pues por eso Porque el servicio a Dios Es con excelencia Gloria a Dios El servicio a Dios Es con excelencia No a pararse A modelar No a pararse Me encantaron los disfraces Me encantan nuestros atuendos Pero la mujer Pero la mujer dentro de la iglesia Tenemos que enderezar A usar vestidos Debajo de la rodilla Amén Gloria a Dios ¿Por qué? Porque a Dios Se le sirve con respeto Con pudor Se le Bájense la Biblia Aunque sea No son mentiras Se le Se le sirve De corazón Los que pasamos Con los sobres Mostrándolo Espero que tú Ya hayas depositado Tu sobre En los canastos De la ofrenda Es que ese es mi servicio El servicio Comienza en casa En tu corazón Por la gracia del Señor Gloria a Dios Tenemos que enderezar Hablaba con una compañera Quien yo quiero mucho Brava Ella es brava Pero me gusta Como trabaja Y a nosotros Como empleados Nos descontaron El diezmo Ya el Pastor Junior Se los ha comentado A ustedes Por mucho tiempo Y mire que pleito Porque en mi caso Yo trabajo para el colegio Y tengo una planilla De casi 100 personas Y entonces cuando Uno viene Es que esta es la época Mañana por cierto Tengo como con 40 citados Uno le daba Y les decía Mire este es un colegio cristiano Amén Pagamos tanto Amén Mire fíjense que aquí El diezmo se nos descuenta Ah como todos Todos los mundos Ten necesidad Dicen amén Y el profe Casamagvapa Quien es licenciado En administración De empresas Nos ayuda cada año A desarrollar el contrato Y yo le digo Mira casa Pero aunque ellos firmen Que quieren que se les Descuente el diezmo Siempre me demandan Allá ¿A dónde vos? Allá Allá Y tengo que estar Yendo yo a cada rato Y firmando Y pidiendo poder Para yo representar Y bueno Los hermanos No nos cobran Pero todos firman Ay que me descuente El diezmo Pues hace un año Exactamente Por los mismos Problemas legales Se tomó la decisión Que a nosotros Los empleados Ya no se nos No se nos iba A quitar el diezmo Ah mire Uno lo veía Y lo observaba Los cristianos Cristianos Veían que El sueldo Era el mismo Porque el diezmo Había que quitarlo Y ponerlo En la canasta Y no me malinterprete Si usted me visita Pero tome consejo Y los que son Semi Decía Ay si Yo ya lo voy a poner En mi caso No es que me quiera Llevar de ejemplo Pero mi papá Yo recuerdo Que me regalaba Ya no los conocen Ustedes Un colón Nos daba el sobre A la par del colón Y yo lo tengo Tan presente Que iba Aquella moneda De a diez grandes ¿Se acuerda? Que era del No se nos ha ido La juventud Somos historia Ah Somos historia Gloria a Dios Y de la Y la moneda Me acuerdo Que la metíamos En el sobre Y en todas Las iglesias Que visitamos Desde el seminario En 1974 Metíamos el diezmo Fue algo Que papá Nos infundió No recuerdo Tal vez a veces Nosotros quizás No nos molestamos Sino que decíamos Ay Tengo poquito dinero Pero después Veíamos al final Que no Y esta compañera Y lo digo Por respeto Porque la conozco Muy bien Este año Quizás Yo saqué Un montón de sobres Y los llevé A mi escritorio Y les decía Vaya Aquí están los sobres Acuérdense Acuérdense Aquí están los sobres Y hasta ahí Pero me llamó la atención Que esta compañera Ha sido puntual Para sus finanzas Toda la vida Pero este año A cada No a cada rato Pero llegaba Mire Me puede prestar Diez pesos Si Como no Te lo voy a poner Como adelanto Ah Pasaba Mire Necesito un gran favor Me puede prestar Cinco pesos Mira Ahorita no tengo A veces no tenía Pero venite La otra semana Y yo te los presto Bueno Para no cansarlos Cabal esta semana Que salieron ellos A vacaciones El 23 Yo la llamé Y yo le dije Mira Tú sos muy amiga mía Y yo te quiero decir algo Siento en mi corazón Que tú no has estado Diezmando Ella no me dijo nada Por la confianza Lo hice No has estado Diezmando Fulana Le digo yo Y solo se hizo Para atrás Imagínate Imagínate que has tenido Problemas Hasta con el bendito Cajero Porque pediste Un sobresueldo De 25 dólares De la cuenta Y parece que hay un asunto Que uno lo puede hacer Pero se lo quedaron Cobrando todo el año Y ella no sabía Porque aún No estaba A cuentas Con Dios Esto es para creyentes Y perdóneme la expresión Porque no quiero ser grosera Inteligentes Que lo que Dios es Gloria a Dios Es para Dios Y lo que no es No es para Dios Sus hijos Trabajaron en temporada Ya te pagaron Hijo Si No se le olvide El diezmo Aquí Llévele el sobre Lléveselo Eso se llama Educación cristiana ¿Por qué? No para que me dé dinero A mí No Aunque me gustaría Que me diera Pero no Es para que Dios Los bendiga Más adelante Y todo eso Lo conocía Gloria a Dios Lo conocía Jonás Le habían dado Una misión Como nosotros Nos han dado La misión De ponernos a cuentas En el matrimonio Ponernos a cuentas En nuestros diezmos Y ofrendas Ponernos a cuentas Y enderezar Nuestros pasos A poner en práctica Nuestro servicio Y sabe por qué Me preocupa Porque el siete De abril Seis de abril De mil Dos mil dieciséis Vamos a cumplir Treinta y nueve Años Y sabe que me Preocupa Que en treinta y nueve Años Casi todas Son las mismas Caritas de servidores No vemos Tanta novedad Pueda que esté Confundida Porque no veo Bíblica Que son un montón Pero es importante Que tu servicio Sea con excelencia A Dios Endereza Si ustedes niños Van a cantar Canten bien No lo digo Lo digo por broma Porque hermanos Tuve una escuela Y todavía No toco bien Pero tuve un mentor Como lo tuvo Mi pastor Junior Sentate Pero ya me termine El libro Ta 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 Estás de vacaciones, terminaste el libro dos veces en la mañana y dos veces en la tarde Y si Junior me está oyendo ahorita se acordará De las dos de la tarde de lunes a viernes frente a la iglesia San José en el centro Donde era el cenar antes Somos historia ¿Por qué? Porque Cristo nos escogió como lo dice Deuteronomio Para mostrar las buenas nuevas y para hacer las cosas con excelencia Hermanas aconsejeras, si van a aconsejar y ya tuvimos nuestra reunión este año Hágalo con clase Si usted va a acomodar, hágalo con clase Si usted va a enseñar escuela bíblica, hágalo con clase ¿Por qué? Porque ahí está el futuro del Evangelio En todos esos niños que se levantaron El futuro del Evangelio del niño Que yo te mencioné Que está preso ahorita Por haber matado a su compañero No se ha detenido Lo único que él todavía está en la boca del gran pez Pero ya reconoció Que él es escogido de Dios Porque no importa donde tú estés Eres útil para Dios Porque Dios ya te calificó para ello Solo basta ponernos a cuentas con Él Y dice la palabra del Señor Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno, los inconversos Clamaban a su Dios Y echaron al mar los enseres Que había en la nave Para descargarla de ellos Matrimonios Ya no busque psicólogos Busquemos a Dios Ya no busque consejeras Busque a Dios Él es la solución No tire los enseres Es que quizá porque este chuchito mucho ladra No, regalémoslo Porque tu papá o tu mamá se enoja Es que este hijo rebelde Mejor lo voy a mandar a donde la... No, el problema somos nosotros Y la falta de Dios Y ellos tiraron los enseres Porque era lo que podían hacer Pero dice Pero Jonás El cristiano simple Había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir Porque le valió Aquí escondidito me veo más bonito Dijo Jonás Pero en el 6 dice El capitán, el patrón, el administrador Y el patrón de la nave Se le acercó y le dijo ¿Qué tiene dormilón? Mejor los inconversos No hacen entrar en razón Levántate y clama a tú No dice mi Dios Él sabía que tenía algo distinto Y dice clama a tu Dios Quizá Él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes Para que sepamos por causa de quién Nos ha venido este mal Y echaron suertes Y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Declaranos Ahora ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? Soy servidor ¿Y de dónde vienes? De allá de la colonia Escalón ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es que yo creo que soy evangélico Y él le respondió Soy cristiano Del taber Y yo Temo a Dios Yo he creído en el Señor Chico cuando tú estás en la esquina Con todos esos maleantes Que atrevido lo que estoy diciendo Pero es la verdad No quieras ser como uno de ellos No quieras ser como uno de ellos Porque si tienes a Cristo en tu corazón Somos diferentes Y tú puedes hacer La diferencia Gloria a Dios En nuestra reunión de jóvenes Dice Una juventud diferente Aquí a veces vienen los muchachos Yo soy muy Un poco estricta con el uniforme a veces Y las mamás no me quieren No me quieren Y comienzan a entrar Con el uniforme de porte enrollado Bueno y a usted ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa de qué? Bájese el calzón Que aquí están pagando Y lo digo con respeto Para que aprenda No para que sea payasito en la calle Se lo bajan de aquí Y se lo bajan al calzoncillo de Scooby-Doo Que todo se le ve en el Winnie-Poo Cuando caminan Padres Tenemos la autoridad de Cristo No tengan miedo No seamos soberbios Si no corrijamos Como lo dijimos la semana pasada Con autoridad Ay hermana Pati Es que estos niños Mira mire Esto ya no entienden Esto ya no le hacen caso a uno Este capaz me pega Tome clase de karate señora En vez de que se la esté pagando al joven Tómela usted Como dice mi amado padre Achis ¿Y por qué no? Entonces como quiere que les hable Si no quieren entender Y para terminar lo digo Ahí adelantito Usted va a venir en el nombre del Señor Y así como Jonás tuvo miedo Y todavía ellos le dijeron Bueno ¿Y qué está haciendo aquí? Por culpa tuya ¿Y qué vamos a hacer? Pero el poder Nos lo da Cristo La autoridad de la palabra Nos lo da Dios Y cada vez que alguien Antanero se le ponga Usted va a decir este versículo Miqueas 3.8 Iba a decir Más yo estoy lleno de poder del Espíritu Santo Y de juicio Y de fuerza Para denunciar a Jacob A su pueblo A su familia Su rebelión Y a Israel Su pecado ¿Para qué? Para que entendamos Que Cristo es perdonador De esa falta Pero tenemos Que enderezar Nuestros caminos Esta mamá Me hablaba Y me decía Hermana Pati Me duele como madre Verlo encerrado Pero doy gloria a Dios Porque desde que emprendió Y escuchó su palabra Él comparte a Cristo ¿Y cómo pudo Dios Haber hecho eso? Ahí lo dice en su palabra Ahí lo dice en mi casa ¿Y cómo me explica usted eso Hermana Pati? ¿Cómo me explica Que mi hija fue tan rebelde? Me pegó Me humilló Me gritó Me insultó Y hoy que ha creído en Cristo Él ha cambiado Porque Cristo Es el cambiador de vidas Solamente tenemos que creerle Y hablar con autoridad Gloria a Dios No me venga a decir Que no se puede Porque en Cristo Si podemos Enderezar Nuestros pasos ¿Por qué? Porque estamos llenos Del poder de Dios El poder de Dios Va a descansar Sobre aquellos Que han creído Y en el 10 Para terminar Dice Y aquellos hombres Ya lo habían oído Que era cristiano Ellos eran inconversos Temieron sobremanera Y le dijeron ¿Y por qué hiciste eso? Tu Dios es poderoso ¿Por qué hiciste eso? Y Jonás le da la salida Y le dicen Que la tormenta Se va a quietar Cuando enderecemos Nuestros pasos En el caso de Dios Les dice Tírenme al mar Porque esto es Entre Dios y yo Al principio Ellos tuvieron miedo De tirarlo al mar Y del 13 Miren pobrecitos Estaban tan afligidos Y dijeron Y aquellos hombres Trabajaron para hacer Volver la nave No démonos la vuelta ¿Y cómo lo vamos a tirar Al mar? Pero en los planes De Dios Nadie se mete En los planes De Dios Nadie se mete Porque son personales Y aquí decía Y trabajaron Para volver la nave A tierra Mas no pudieron Porque Dios Ya había tomado Su decisión El mar se iba Embraveciendo Más y más Contra ellos Entonces Dice que Clamó Jonás Léalo En el 14 Clamaron a Jehová Dos puntos Te rogamos Los inconversos Te rogamos Ahora Jehová Que no perezcamos Nosotros Por la vida De este hombre Ni nos eches A nosotros Ese pesar De que al tirarlo Al mar Este hombre Se va a morir Y nos van a acusar De que nosotros Lo ahogamos Porque tú Jehová Los inconversos Reconocieron La soberanía De Dios Porque tú Jehová Has hecho Como has querido Al van ver Que no pudieron Contra la voluntad De Dios Tomaron a Jonás Y lo echaron Al mar Y el mar Se aquietó De su furor Pero el 16 Es la clave De todo Leamos lo fuerte Y temieron Aquellos hombres A Jehová Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio A Jehová E hicieron Voto Ellos temieron Más El temor A Dios Significa Tener tal reverencia Por Él Que esta tenga Un gran impacto En la manera Que vivimos Nuestras vidas El temor El temor A Dios Es reverenciarlo Es someternos A su disciplina Adorarlo Con admiración ¿Por qué? Porque Él Tiene en control Nuestra tormenta Solamente Tenemos Que enderezar Nuestros pasos Inclinemos Nuestro rostro Vamos a orarle Al Señor Padre celestial Te agradecemos Y te damos Las gracias Por el poder Que nos ha dado Muchas veces De entender Tu palabra De entender El mensaje Gracias Te damos Por esa madrecita Y por todos Los padres Que estamos Aquí presentes Que día a día Oramos Por nuestros hijos Y que muchas veces Tal vez No veamos Los frutos De la oración Ahorita Pero se van A ver Más allá Sigamos Orando La palabra Ha sido Clara Dentro de Jonás Capítulo 1 Dentro de Deuteronomio Capítulo 7 Dentro de Miqueas Pero si tú Aún no has Recibido A Cristo En tu corazón Esa palabra Va a venir A ser Como un Símbolo Que retiñe Dios te bendiga Joven Decisión Sabia Si tú No has Recibido A Cristo Verdaderamente En corazón Pueda que Tu amar No se Aquiete Esta tarde Sino que Siga 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 Soplando Ese viento Dios te bendiga Hija Dios te bendiga Joven Y siga Soplando Más y más Dios te bendiga Hija ¿Por qué? Porque tenemos Que Dios Es la única Salida Dios lo bendiga Hermano Alguien más Que quiera Recibir a Cristo En su corazón Y que diga Señor Perdóname Pero gracias Por esta oportunidad Esta nueva oportunidad Que me vas A dar De quietud Necesito Paz En mi corazón Ya no soporto Esta tormenta Ya no soporto Vivir Sin ti Nuestro hogar Se está Deshaciendo Cristo Te invitamos Para que tú Reines En nuestra Casa En la mente De nuestro Jóven Señor Te los dedicamos Y te los entregamos Para que el 2016 Aunque es año difícil Puedan defenderse Y su vida No esté siendo Subastada Ni apostada Porque tú ya diste Todo el precio Por el alma De cada joven De cada señorita De cada hermano De cada hermana De cada anciana De cada anciano Solo basta creer Creer para ver Tu gloria Como tú lo dijiste Al momento De resucitar A Lázaro Creer Como hizo Jairo Y resucitó A su hija Creer Como se puso A cuenta Jonás Y fue devuelto Del gran pez Y a pesar Del temor Iglesia Que lo podían Matar Y torturar Jonás tomó La decisión De ir a predicar A Nínive A donde los asirios Pero cuál Fue su sorpresa Que hasta se molestó Porque cuando La palabra De Dios Llegó a ellos Todita la ciudad Se convirtió Y el rey Pregonó Ayuno Y oración Por sus pecados Hoy ya no vamos A pregonar Ayuno Y oración Porque Cristo Ya pagó Por nuestros pecados Si tú no has recibido A Cristo En tu corazón Hoy es tu día Dios te bendiga Hija Y si a ti te da pena Levantar tu mano Yo te invito Que hagas esta oración Conmigo Y digas Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí Y que resucitaste Al tercer día De los muertos Gracias Señor Por haber entrado A mi corazón Y como lo dice Juan 1 12 A todos los que le recibieron Nos ha dado potestad De ser hechos Hijos tuyos Gracias bendito Jesús Por ser parte de tu familia En el nombre de Cristo Oramos Dios te bendiga Hija Iglesia Si usted ya recibió A Cristo Y quiere recibir La palabra del Señor De compromiso Levante su mano Y diga Yo me comprometo Señor En esta tarde A ponerme a cuenta Contigo En las cositas Que están fallando Yo me comprometo Señor A ser testimonio Para los inconversos Yo me comprometo A diezmarte Si no lo estoy haciendo Yo me comprometo A bautizarme Si aún no me he bautizado Yo me comprometo A arreglarme Un problema matrimonial Si aún no nos hemos casado Y así sucesivamente Señor Queremos hacer un compromiso Contigo Para que tú también Seas glorificado Y aquí etes Esa tormenta Que nos ha venido Pues es en el nombre De Cristo Jesús Que te hemos pedido Todo esto Amén Y amén Que el Señor Nos bendiga a todos Hermanos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 2501-17-77 O para más información Marca el 2501-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel